Me enamoraste, me ilusionaste, yo no sabía lo que era amar Y ahora me he dado cuenta que eres tú mi esencia Pero sé que tienes que volar Me dejaste sin decir y preguntar y sin palabras Dando un brinco sin pensar desesperada Te manchaste cuando menos lo esperaba Me dejaste cicatrices y promesas enterradas Mil historias y casquillos en la nada Te marchaste cuando menos lo esperaba Ahora que tú te has ido Ya te he dejado en el olvido Esperando el alivio que yo necesito para seguir mi camino Me dejaste sin decir y preguntar y sin palabras Dando un brinco sin pensar desesperada Esperando que algún día regresaras Me dejaste cicatrices y promesas enterradas Mil historias y casquillos en la nada Te marchaste cuando menos lo esperaba Me dejaste cicatrices y promesas enterradas Me dejaste sin decir y preguntar y sin palabras Dando un brinco sin pensar desesperada Te marchaste cicatrices y promesas enterradas Te marchaste cuando menos lo esperaba Y ahora que tú has venido Yo acepté el haberte perdido Ya no me busques más No quiero verte jamás 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 Te marchaste